¡Buenos días! Y bienvenidos a un nuevo vlog ¡Buenos días! ¡Tú también! ¡Di hola! ¡Buenos días familia! ¡Hola! 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 ¡Uy! Bueno familia Abro un nuevo vlog Bueno, os acabo de grabar ahora mismo Acabo de cerrar el vlog ahora Porque Ya me he encontrado ya que o sea No me lo creo, os lo juro Todavía no he de crédito Todavía no me lo creo Y estoy aquí en el cuarto que me estaba terminando de vestir Que digo, no sé si ponerme tirantes o manga corta Porque, ¿sabes qué pasa? Que hace un poco de calor Fuera hace calor Pero, después del mediodía ya hace fresquito Entonces, no sé si ponerme manga corta O esto, no sé qué hacer Y estaba aquí mirando a ver qué ropa me ponen Y de paso, de paso Bueno, os voy a enseñar por aquí Bueno, es esta la blusita que mi madre me la ha regalado ¡Uy! ¡No llore! No sé, ¿qué hora? Dices, hola Hola Hoy voy de estreno Estreno estos pantalones de Kiabi Súper chulos de chándal Le he puesto este body Que se lo regaló su madrina Aroa Aquí sí, su madrina se lo regaló Le he regalado este y otro que venía más De color azul muy mono Y digo, mira, con este conjunto muy bien Le he puesto este body Que traigo una manga corta Por si luego veo que ha acercado a cambiarse Pero bueno, así creo que está bien ¡Que te cago! ¡Que te cago! Ahora este día está aprendiendo a hacer una cosita nueva Que es juntar las manitas Y se pone así Con las manitas se pone así A tocatearse las manitas Familia, mirad qué me acaba de llegar ¡Qué emoción! O sea, estoy que no me lo creo Mirad qué pasada Esto que veis aquí es una vela de My Jolly Candle Y es que me flipa la marca Se puso un contacto conmigo Y me la han mandado para que la pruebe Estoy alucinando porque esta marca me encanta Y ya sabéis que soy adicta a las velas O sea, un 10 Mirad, el empaque es así Mirad, es empaquetada Esta es la que huele a cupcake de avellanas O sea, el olor cuando lo he abierto Es alucinante Y espero que cuando la encienda huele igual O sea, tengo unas ganas ya De encendela que no puedo más La voy a sacar de aquí para que la veáis Porque es que es una cucada O sea, me flipa como viene así Mirad, viene así Y es que es monísima Y el olor Y eso, o sea, ojalá Ojalá lo pudiese soler Porque huele súper bien Y a mí que me encanta así Para otoño y eso Yo dudaba en escoger esta O la de macarons De caramelo Porque tienen un montón De olores diferentes Y lo guay es que Cada vela O sea, cada vela de estas Esconde en su interior Una joya Puedes elegir entre un anillo Un collar Unos pendientes O una pulsera Y cuando la enciendes Y se deshace un poco Pues ya Aparece la joya Que la joya está hecha Con cristales Es baroski Y lo guay es que Por ejemplo Si eliges un anillo Pues ese anillo Es al azar No puedes elegir el modelo Y eso me encanta Porque es así como Más sorpresa Es que me parece precioso Y de hecho La voy a encender Con vosotros Para ver Que tal huele Una vez encendida O sea, no puedo resistir Tengo que encenderla Ya, ya, ya Mirad que cucada Por favor Es que me encanta Y yo que soy una loca Obsesa de las velas Pues tengo que probarla Y saber si huele bien o no Porque me encanta Sobre todo ahora Cambio de estación Otoño y eso Poner velas O sea, me encanta Y esta huele Madre mía Lo guay es que tenéis Un código de descuento Que os voy a dejar En la cajita de info Vale Que tenéis Un 10% de descuento Para comprar vuestra vela De My Jolly Candle El código de descuento Es Nazmoon10 Que os lo dejo En la cajita de info Como os digo Y también os dejo Un link directo Para que vayas a ver Las velitas que tienen por allí Porque merece la pena Son chulísimas Acabo de abrir El paquetito Que me venía la vela Y voy a abrir A ver qué es ¡Mierda qué bonita! Es una pulsera Me encanta Elegí una pulsera Y ha venido esta así Al azar Es preciosa Si os fijáis Tiene un redondito Que eso es el cristal De Swarovski Y es chulísimo Familia Estamos en casita Y es que no os he grabado En nada O sea, no os he grabado En todo el día Porque me ha entrado Un dolor de muela Que no podía ni hablar Y me va dando el pinchacito Y estamos aquí Viendo una peli De esta antena 3 Que Andaba en Honduras Pero yo no me gusta nada Pero bueno ¡Mirad! El chiquitín Está aquí durmiendo El chiquitín Lleva conmigo Un rato aquí Mi niño Qué bonito que es Está frito frito Lleva un par de horas ya Lleva desde las 2 Y son las 5 y media casi Y lleva un buen rato ya así Dormidito Y lo que os decía Un dolor de muela La familia Horrible 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 Te quedas tú con la nena Mientras llevo un segundo cuarto Para enseñarles cosas Para enseñarles cosas Tengo un sofá No me cino en pelo Que a ver No sabes girarse todavía Pero nunca te puedes fiar Dejalo solo Os dejo por aquí Mientras recojo un poco la casa Porque me he ido a primera hora Y cuando he llegado Me encontraba tan mal Tan mal Que me he tumbado en el sofá Y estaba hasta ahora O sea Teníamos que ir a comer Con mi suegra Y lo hemos tenido que cancelar Porque me era imposible O sea Es que era imposible Tiene un dolor Que no aguantaba más Y nos hemos venido Para casa Y eso Hasta he mandado a Joaquín A comprar comida hecha Porque digo Que van Es que unos pinchatos No se me pasaba Ah bueno Voy a guardar 4 cosillas Tengo aquí saquito de Dilan Que ayer lo puse para lavar O sea Ayer lo limpio No lo puse para lavar Ayer lo limpie Y huele súper bien Me encanta el nori Para ver O sea ¿Huele? Me encanta Ah si El único que he comprado Y me va genial Me encanta Y ayer ya puse Las sábanas calentitas Ayer ya puse Estas sábanas calentitas Porque aunque no parezca Aquí en la montaña Ha refrescado Un montón Un montón Entonces eso Tengo un mando aquí Donde bajo Tengo este mando pequeñito Porque enciendo la luz Una lampadita pequeña Directamente Desde el mando Y va súper bien Entonces voy a hacerla Cada vaya hora O sea Esto no me suele pasar O sea Pero bueno Como me ha pasado esto Pues mira Normalmente no me suele ir Sin hacer la cama Pero voy a hacer un día De esos Que entre encontrarla ya Aquí Que nos hemos levantado A las 6 y algo De la mañana Y ahora Luego ya Nos hemos acostado Nada Media horita más Porque ya es las 8 Y digo Bueno voy a acostarme Media horita más Y en cuanto se ha despertado Y en cuanto se ha despertado Ya son las 8 y media Por ahí Ya nos hemos levantado Pues eso Yo ya pongo La de esto calentita De dormir Porque vamos Aquí Refresca un montón Un montón Que he hecho esta mañana Y le hemos encendido A chimenea Ya aquí Para que no tuviese frío Porque como venía llena de barro Y luego le ha querido duchar Pues bueno Vale camita hecha familia Os voy a enseñar 4 cositas Que os quiero enseñar Que nos han regalado Para Algunas cositas Que nos han regalado Para el día Os lo voy a enseñar Os voy a enseñar un poquitín Por aquí Lo que nos han regalado De ropa Nos han regalado Esta chaqueta Que me flipa Porque es súper caliente Mirad eso Esta tela me encanta Para bebé Porque es tan solo Para bebé Y para mí Porque mis sábanas Son así de calentitas Pues esta chaquetita Que me encanta Porque no tiene ninguna así Con esa tela por dentro Me encanta Que hace un osito Y es súper gordita O sea Súper gordita Me encanta Esta está de 6 meses Y le está Grandecita Pero bueno Si le remango El de este Le queda bien Pero igualmente Como todavía no hace frío Frío para ponerle esto Pues esperamos Más adelante Para ponerse Pero me viene súper bien Porque no tiene ninguna Encima Con estos colores Me encanta Y es de la tienda De orquesta Luego también Nos han regalado Este petito Que es monísimo Yo que he buscado Uno en manga larga Pues de pantalón largo Que no encontré En ningún sitio Encontré uno Que os lo voy a enseñar Pero quería tipo así Y me encanta Está súper chulo Este también es de la tienda De orquesta Y este está ya 6 meses También sí Y este está bastante grande O sea Todavía no se lo podemos poner Pero bueno Me vendrá muy bien Cara ya al invierno De ropita y eso Y este te viene Con esta camiseta De manga larga Más finita Que también es muy mona Yo pensaba que era un body Pero no Es una camiseta Y es también porque Camisetas así finitas No tengo Qué susto Los perros Qué pasa Y hace aquí Hace aquí este dibujito Lo que me gusta mucho Es que tiene dos posiciones Para cuando es más grande Y para cuando es más pequeñito El bebé Me encanta Está súper guay Que tenga dos posiciones De botones Luego se abre por abajo Aquí tenemos Esta camiseta Que es muy mona también Que esta es de Kiabi Y por aquí tenemos Este pantalón Que es más de arreglar Bueno Es tipo ¿Sabéis? Tipo chino así Pero súper calentito Me encanta Mira qué gracioso El culete con los dos bolsillitos Que es súper caliente La tela esta Mirad O sea Esperad A ver si se enfoca bien A ver si os lo puedo enseñar Bien bien A ver Mirad Es esta tela Bueno Y no eran mis uñas ¿Vale? Que me las Para el bautizo de ira Me las pinté Me las tomo que quita Mirad Qué calentita esta tela así O sea Es súper suave Me encanta Entonces esto Este conjuntito Y estas dos cositas Son de Kiabi Estaba yo recogiendo Y se me había olvidado enseñaros Mirad qué gracioso La parte del culete Atrás del peto O sea Es para morir de amor Mirad qué mono Me encanta Chulísimo Está súper guay Me gusta mucho 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 Mirad qué bonito O sea Es el primer conjuntito Que tendrán Para sus primeras papillas Sus primeros purés Frutitas Esas cosas Mirad qué mono Es de la marca de Hané Y mirad qué bonito Mirad qué mono Te vienen dos platos Un bol más redondo Para eso Para los purés Y esas cositas Una tacita Una cucharita Y un tenedor Y me encanta O sea Es precioso Precioso Qué buen gusto Tiene mi hermano Porque para haberlo elegido Un hombre Tiene muy buen gusto Me encanta Es súper bonito Este es de Jané Y tengo unas ganas De que el día Le empiece a comer Estas cosas Y lo utilice Me imagino el día Y no me lo imagino Porque me es súper difícil De imaginar O sea Dirán comiendo así Ay Se está enganchado A la teta El tío Que no la suelta Estamos aquí con Vivi Dilan Que está muy bien De aplicar Entre las tres Malísimas Pero ya hemos visto O sea Las dos Y ahora vamos a ver Cari ¿Cuál vamos a ver? Es Jurassic World 2 Las dos O sea Está ya a punto de dar a luz Cuando estaba haciendo el cine Y quería ir a verla Pero Entre una cosa y esta Al final no fuimos Mira quien está encima Levanta La idea Mira Piti Que necesitan un corte De peluña Mira quien está Jacky Jacky Mira Jacky Mira Jacky Se había escapado Jacky ¿Dónde habías ido? ¿Eh? Ya está duchadita Secadita Sí Mira que blanquita Mira Los presento a Jacky Tiene una mancha Aquí encima del hocico ¿Veis? Parece una pelada Pero es una mancha Siempre ha tenido Blanca Sí Después por aquí Dentro de la boca Que no la va a abrir ahora Abre la boca Jacky Dentro de la boca Tiene una mancha negra Tiene una mancha negra La tía de arriba Y después por aquí Por aquí abajo Jacky tumba 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 Jacky Tumba Por aquí no sé dónde Que no se puede ver ahora Es complicado Tiene un pezón Tiene dos pezones juntos Algo así Jacky Ya estás un poco deforme Tiene la punta De la cola ¿Dónde está la cola? Blanca ¿Ves? La punta Jacky ¿Ves que sí? Jacky Mira que buena Que es ella Jacky Mira que blanquita Ha quedado Había llegado Llena de fango Era marrón Llena de barro Llega Llena de barro La tía ¿Ves la manita? Amigos Podemos ir Amigos Jacky Pobrecita No sé dónde ha estado Se asustó por la tormenta Aquí cree que alguien la tenía Sí, alguien la tenía Vaya Y mi padre dice lo mismo Que yo también Ha estado Cuatro días En venir Cuatro días Se asustó por la tormenta Yo creo que saltó Porque nosotros no escuchamos los truenos Y cuando los escuchamos Ya no estaba Y yo creo que saltó Y yo creo que alguien la tenía Y a ese alguien La habrá sacado A mear O lo que sea Y esta habrá dicho Ahora es la mía Y habrá metido un salto Que vamos Porque esta salta Aparece dos metros Por eso ha saltado aquí Dos metros y más Y el que la tenía Se habrá quedado blanco Sí No sé Esperar tan buena que es Que pegue esos saltos Sí, sí, sí Pero dos metros salta Y no es hechajero Pobrecilla Bueno, menos mal Que ya hasta aquí Habrá dicho Voy a correr para allá Vamos Por la noche Dejábamos la luz encendida De fuera Tres luces así Que son bastante fuertes Que se ven desde lejos Y a lo mejor es que Así que hay luces No sé Pero aquí está Pobrecita Hey, Jackie 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 ¿Qué? ¿Eh? ¿Tenías miedo de los truenos? ¿Eh? Te hemos hecho muchos mimos Jackie Te vuelvas a ir, ¿eh? No te vuelvas a ir Y claro Estos días Hemos dejado abandonada La familia Que la casa Todo Está la casa Para atasar ¿Verdad? Sí No miréis No miréis La casa Está la casa Que de mi vida Había estado así En la vida Había estado así La casa Ya Es que no está Estábamos aquí Teníamos a tal Es que no Estábamos aquí Haciendo carteles Y nada Y nada Después nos íbamos Buscar a esta Sí Ya que has liado Ahora tenemos que ir Quitar todos los carteles Tenemos que ir con el coche Quitar todos los carteles Mira, veis Hay como 60 Hay como 60 Yo no me acuerdo Donde está mucho Sí, yo sí Más o menos Yo lo que haría sería un pueblo cada día Ahora hay que hacer un pueblo cada día Pues sí Hay que irse a Natura Park Que eso es llamar Natura Park Diré que no hace falta ya Que me llame Lo que haría es que después de la experiencia Cada vez que vemos un cartel de un perro Estamos bien atentos Para que si lo vemos Antes ya estábamos atentos Sí, pero ahora más Pero ahora mucho más Sí, sí, sí Es como que hasta que no te pasa Hasta que no lo vives No sabes lo más que se pasa Sí, sí, sí Y... Familia, me voy a despedir aquí el vlog Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Mucho, mucho Que suscribáis, eh Para formar parte de esta familia Que está aquí abajo El botón de suscribir Para no perder ninguno de los próximos vídeos También os dejo nuestro Instagram Por aquí abajo Por si queréis también Seguirnos por allí Y nos vemos muy pronto En el próximo vídeo Bye